Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora y es que Nicolás Maduro quiere capturar orden de detención para Edmundo González. Es decir que el hecho de que se esté quejando mucho de que ha perdido las elecciones y tal, para él ya es suficiente como para detener al abogado de María Corina Machado, de hacer lo que se presente en la Fiscalía y si no van contra él. Y fijaros que hay una persona que está pidiendo que se tiene que presentar, bueno, ya han anunciado una orden de captura. Estamos hablando precisamente de este señor que es un fiscal de Venezuela que se llama Tarek William Sapp. No sé si recordáis, hemos estado filtrando en las últimas horas, en los últimos días, información de Anonymous que revela que este señor también ha cobrado más de 2 millones de dólares que tendrían una cuenta de Irán, es decir, que se estaría llevando dinero del gobierno y que se lo estaría traspasando a una cuenta por si algún día tiene que abandonar Venezuela. Fijaros, el fiscal está comprado, es afín al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, con lo cual yo no me fiaría mucho de esto. Bueno, vamos a ver la última hora sobre esa detención a Edmundo González. ...de la elección del 28 de julio en Venezuela, anunciados por el Consejo Nacional Electoral. ...que no reconocemos la legitimidad democrática, pues es la consecuencia... Este señor es español, es el que representa, digamos, en asuntos exteriores a Europa, ¿vale? ...no reconocen, si os fijáis, a Nicolás Maduro. Esto ya lo hemos hablado hace por lo menos dos semanas que nos hemos hecho eco de estas declaraciones ya. ...inmediata de decir que consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. No ha sido probada, totalmente. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo. Y si no creo que haya ganado las elecciones... No es el presidente. ...no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones. ...en la vida diplomática. Si es que es muy fácil. Aquí, si la otra parte no está de acuerdo, y bueno, podemos entender que hay países de que... ...ah, no estoy de acuerdo, ha hecho trampa, bueno, se enseña y no hay problema. Esto pasa en más países. Países democráticos, que es bueno, el que ha perdido no se lo cree, perfecto, lo demostramos. Aquí tenéis las copias o aquí tenéis las actas, contadlas, contabilizarle, cuando lo hayáis contado, no hay ningún tipo de problema. Aquí el problema es que se ha intentado hacer de una manera que cuando se iban recontando y vio que iban a perder las elecciones, bloquearon la web. El propio Maduro. No se reconocen gobiernos, se reconocen estados. Se reconoce el estado de Venezuela, que tiene el gobierno de facto o de Iure. Hay gobiernos de facto. Cabe destacar que en el Consejo Informal de Exteriores de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien intervino telemáticamente para explicar la situación que vive Venezuela y agradeció la invitación de los... Madre mía, el pobre señor Edmundo González, 74 años, que lo único que quiere es una Venezuela en paz, libre, trabajadora, que pueda tirar para adelante. Y mientras tanto hay unos pocos súbditos que se están llevando todo el dinero. 27 países. Por otro lado, Borrell explicó que la Unión Europea optó por no imponer nuevas sanciones a Venezuela tras tener ya penalizadas a 55 personalidades políticas del país. El bloque europeo exigió respeto a los derechos humanos, por lo que exhortaron a Maduro a terminar con la represión. Además, a Bruselas... Es que está faltando, por lesa humanidad, fijaros, 2.400 detenidos, 25 fallecidos ya. También apoyará los esfuerzos de Brasil y Colombia por encontrar una solución a la crisis venezolana. Entretanto, Estados Unidos denunció que los resultados de la elección presidencial publicados por el poder electoral fueron manipulados para favorecer a Nicolás Maduro. Total, total. En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense indicó que en el mes transcurrido desde que los venezolanos acudieron a las urnas, Nicolás Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de esas elecciones. Es que se han quedado solos, Maduro y sus secuaces se han quedado solos. No hay ninguna, ningún país que se haya puesto de su lado. No hemos, por más días que pasa, ni Rusia ni China, que digamos que son otros países que van a su rollo, que también manipulan y que también son dictaduras en abierto, que lo sabemos todos. Y no obstante, sigue ahí, sigue ahí un poco como que ya no tienen apoyos. El gobierno de Joe Biden ha llamado falsamente su victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder. Estados Unidos recordó que pese a los llamados de la comunidad internacional, el poder electoral no ha publicado los resultados anunciados mediante la presentación de actas originales, como lo hizo después de las elecciones de 2013 y 2018. Además, el gobierno de Joe Biden consideró inaceptable lo que califican como una continua violación del CNE a los estándares internacionales y leyes venezolanas, así como a la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas. En ese sentido, rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y aseguró... Y lo que os digo, apretando todos un poco, yo creo que se va a seguir sintiendo acorralado hasta que llegue el punto que Maduro diga, mira, no podemos más. Creo que Anonymous debe de seguir apretando también por su parte. Creo que Anonymous, si es verdad, que bloquea las cuentas y se quedan sin dinero. Y se ponen nerviosos los que están debajo, se le pueden sublevar, se le pueden revelar. Creo que la Guardia Militar, la Policía, creo que debe de hacer lo mismo, creo que debe revelarse. Ya ha dicho María Corina Machado que no les va a faltar el trabajo, que si ellos hacen lo que tienen que hacer por Venezuela, van a ser recompensados manteniendo sus puestos de trabajo y que verán una Venezuela a la larga mejor para todos. Un país que ha pasado de tener mucha prosperidad, mucho trabajo hace 25 años, a tener ahora pobreza, delincuencia. Y bueno, como país, no hay ningún país lógico y normal que reconozca a este gobierno de dictadura de Nicolás Maduro. Se aseguró que es un intento para silenciar a los votantes. El Departamento de Estado afirmó que los resultados presentados por la oposición venezolana son claros y debe ser respetada la voluntad del pueblo. En ese sentido, exigió una vez más que se restablezcan los derechos humanos, se liberen a los presos políticos y se ponga fin a la represión contra los opositores venezolanos. Y el Ministerio Público advirtió a Edmundo González Urrutia que de no asistir a la tercera citación... Aquí sería el problema, mi gente. Atentos, atentas, escuchen. ...pautada para este viernes, habrá una orden de aprehensión en su contra en el caso que investiga la Fiscalía por las actas publicadas en la página web Resultados con Venezuela. La Fiscalía informó que Edmundo González Urrutia fue citado para este viernes 30 de agosto a las 10 de la mañana en la sede de Parque Carabobo en Caracas. De no asistir, el Ministerio Público advirtió que le será librada una orden de aprehensión al considerar que se encuentra en presencia de peligro de fuga previsto en el artículo 237 y peligro de obstaculización en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta sería la tercera citación en el marco de una investigación en su contra relacionada a la divulgación de actas en la página web Resultados con Venezuela. Claro, no le interesaba a Maduro que Urrutia mostrara el fallo. En donde la plataforma unitaria publicó el 83,50% de las actas que asegura, sustenta los resultados que favorecen a González Urrutia. La primera citación fue el pasado lunes 26 de agosto y la segunda el martes 27 de este mes. Sin embargo, González no asistió, alegando que la Fiscalía lo pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Ya lo han dicho muchos, incluso María Corina Machado. No aparezcas por allí, te van a detener, te van a meter en la cárcel y vas a pasar lo que le quede 5, 10, 12 años, 15 años de vida lo va a pasar en la cárcel por algo que no ha hecho nada que te tenga por qué estar en prisión. No tiene por qué cumplir ningún tipo de condena. Lo único que ha hecho es defender la legislatura, la ley, ¿no? Hacer valer que ha ganado las elecciones de Venezuela, ni más ni menos. Mi gente, lo dejamos por aquí. Estaré al tanto de cualquier novedad. Os pido solamente que me regaléis un like. Campanita importante para avisos de vídeos. Es directo, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.